muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a ver la función set reset en la plataforma auxer studio ya pero antes que haga eso voy a mostrarles una de las funciones que tal vez a muchos les interese voy a conectar esta la placa ya lo primero que voy a hacer es siempre cambiar en este caso a inglés ya que por defecto abre en indones en setting la placa que nosotros estamos utilizando es la nano versión 5 porque ese es el firmware que le cargamos acá o el bootloader para algunos que lo conocen entonces siempre van a elegir este cuando estemos utilizando esta plataforma o diré este el micro plc nano 1.1 elijo el puerto que en este caso el con encontré ya ahora este icono de acá nos permite cargar el programa que está acá en este caso al arduino pero este otro es descargar el programa vamos a hacer la prueba si todo está bien nos va a permitir descargar el programa que hicimos en el capítulo anterior va a tomar un tiempo está leyendo ok como pudieron ver se pudo descargar el programa entonces una de las ventajas que tiene esta plataforma es que cualquier programa que yo haga aquí con auxer estudio lo puedo tanto cargar como descargar así puedo hacer un seguimiento digamos si alguien ha hecho alguna modificación o tal vez ha modificado algo yo puedo aquí verificar en donde se ha dedicado ya entonces voy a borrar todo esto voy a hacer un archivo nuevo o sobre este a ver nuevo no uno nuevo plataforma nano 5 ok ya ahora sí como les dije vamos a ver la función set reset entonces lo primero que vamos a hacer es abrir acá instrucciones y este tal vez le puede interesar aquí a ver a eso este de aquí va a poder arrastrar y soltar ya vamos a hacer la función set reset entonces tengo aquí un i l abro una nueva línea y este vamos a poner negado porque es un pulsador cerrado a reset a ver no el reset está en el 1 ya ahora sí entonces directamente que es lo que voy a hacer acá se maneja el set con la letra l voy a venir aquí doble clic entonces aquí esta es la función set y este es la función reset nosotros lo conocemos así entonces acá l es u cuál va a ser el set en mi caso sería la entrada s 2 si s 2 entonces puedo directamente escribir aquí ese punto 2 ese punto 2 aquí le clic ese punto 2 o usar esta parte de acá en este caso aquí arrastrar y soltar ya entonces esto de aquí va a ser la salida r1 entonces puedo hacer directamente aquí relay r1 y r1 ya qué otra ventaja me permite el programa también me permite simular voy a quitar esto en un rato para que ustedes puedan verlo para poder simular tengo esta opción de acá ya le voy a simular automáticamente como pueden ver este voy a poner acá eso no 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 eso ya así está en un estado inicial ya que el pulsador es cerrado el que está en la entrada número 1 entonces cuando yo pulse el s2 que es el on se va a activar vieron es un pulso nomás y cuando presione el s1 se apaga enciende apaga aquí ustedes tienen que verificar estos leds estos son los r1 hasta el r8 enciendo apago ya si todo está bien vuelvo otra vez acá entro acá pueden verificar perfecto no hay y ahora lo voy a cargar esto en este caso a la placa enviar por el pvc como pueden ver rx y tx y comienzan a destellar y ya está cuando dice upload su set es que ya está cargado el programa como pueden ver aquí directamente la salida 1 como son salidas darlington ustedes pueden alimentar en mi caso un relé esta es una bornera de relé papel ese de 24 lo estoy alimentando la placa con 24 entonces directamente aquí bsc y gnd a la bobina van directamente entonces cuando presione aquí el pulsador está acá se tiene que activar el relé vieron se enciende la salida alimentando la bobina de acá de 24 y cuando apague apaga entonces tengo la función set res de esa forma entonces ustedes pueden colocar aquí una hilera de 8 juegos de relé y pueden activar ya sean contactores electroválvulas o en algún caso que realmente van a manejar señales de 24 y no superan los 1 amperes podrían alimentar directamente una solenoide o una electroválvula pero que les haya gustado nos vemos en un siguiente capítulo entonces vamos a ver el video y y Gracias.